En una noche estrellada bajo la luna de plata En la dulce seretata mi amor yo le declaraba Rocío en la madrugada entre la sombra del lecho Que tiene el cielo por techo en una noche estrellada Y al partir un beso y una flor El dolor llegó en el corazón Al partir suspiro de un adiós Cuando vi secretos de tu amor Música Y como un cuento de hadas donde se cura la herida Espina que da la vida como una rosa encarnada Rocío en la madrugada entre la sombra del lecho Que tiene el cielo por techo en una noche estrellada Y al partir un beso y una flor El dolor llegó en el corazón Al partir suspiro de un adiós Cuando vi secretos de tu amor El dolor llegó en la noche estrellada El dolor llegó en la noche estrellada El dolor llegó en la noche estrellada